cracks como están y bueno cracks hoy les traigo una noticia super mega hiper que importante anunciada oficialmente dentro del mismo juego sobre la nueva actualización del club mobile like la fecha que saldrá prácticamente dentro de poquitos días esta nueva versión también te voy a mostrar que van a ir nuevo mapa o sea en la isla salvaje o también llamada bosque de oro también el nuevo modo arcade que lo añadieron hace poquito dentro de la beta que ya les voy a mostrar a continuación esa mini actualización también todas las novedades que van a incluir dentro de esta nueva versión no te quieres perder novedades de mi canal suscríbete activa esa campanita y hazme saber que te gustó este vídeo dándole un buen en los créditos daré al youtube el toby que en la descripción de este vídeo estará el vídeo donde yo me enteré prácticamente sobre la la fecha exacta que va a salir la nueva actualización así que en la descripción este vídeo estará para que vayas veas ese vídeo de manera completa y lo apoyes con una buena suscripción de esta imagen que lo traducido obviamente fue el anuncio de la actualización será de la 0.14.1 será a partir del 20 de este mes a tres días prácticamente tres o cuatro días prácticamente porque estamos 17 esta actualización va a requerir obviamente 45 mega de espacio va a ser dentro del mismo juego no vas a ir a la play store ni nada por estilo simplemente ahí lo vas a vas a tener la nueva actualización lo que va a incluir es el nuevo mapa se agregó un mapa beta obviamente como ya les mostré en unos videos anteriores que en la parte superior está ese vídeo para que vayas y lo veas será el clásico golden books traducido a mapa bosque de oro o también llamado isla salvaje aún sigues viendo este vídeo suscríbete activa esa campanita y hazme saber que te gustó este vídeo dándole un buen like hay una nueva temporada como ya sabrán ustedes que termina la cuarta la si son cuatro termina a finales de este mes y por ende el primero de octubre va a estar la si son cinco con una recompensa obviamente buena suerte a todos logros obviamente como ya les mostré dentro del vídeo que les traje hace poquito obviamente vas a cumplir simplemente los logros tu cumple es tipo así te van a dar premios y recompensas para que puedas obtener va va a haber nuevo lobby como ustedes ya saben y los títulos obviamente eso parece que va a estar incluido el modo arcade que les voy a mostrar en breve un vídeo más o menos de cómo va ese nuevo modo arcade que va a ser con rpg simplemente con rpg como dice aquí para armas que son la pp 19 que es la visión el 53 balas automáticamente los accesorios va a ser el con ese supresor flash reader el y el compensador y lo que es el silenciador la cubeta también va a estar dentro del nuevo mapa que es bosque de oro o también llamado isla salvaje y la cueva que es el enifre también el estip que también va a estar disponible dentro de ese nuevo mapa nuevo vehículo que será el uas que simplemente cuando les mostré en mi vídeo anterior que va a estar en esa en el nuevo mapa este pero realmente no sé si que lo vaya a incluir dentro del primer mapa hay que ver hay que ver bueno que estoy dentro de la beta y como ustedes ya vieron dentro de otros canales que una mini actualización en el cual me quede oh my god lo que es lo más importante que han ido dentro de esta nueva mini actualización dentro de la beta es el modo nuevo este de arcade que es guerra rpg realmente no lo he probado aún he visto algunos vídeos pero en el caso lo que lo voy a probar y apenas más o menos les voy a enseñar de qué trata pero sé que es muy intenso realmente trate y trate y trate de encontrar partidas dentro marca y no lo pude encontrar así que yo en la descripción este vídeo dejaré el link de un vídeo en el cual voy a usar voy a mostrarle más o menos de que trate este modo no arcade porque está muy interesante sino que no encuentro partida ya que es una beta y obviamente ninguna persona está jugando entonces así que ya sabes en la experiencia están todos los créditos correspondientes de los vídeos que de la imagen y los vídeos que escogí bueno creo que esto te gustó todo este vídeo porque en la parte de esta materia tener ese botoncito para que te suscribas actives esa campanita y me haga saber que te gustó este vídeo por dándole un buen like así me apoyes y de antemano muchas gracias en la parte que la patria dejaré ese botoncito de un vídeo sobre todo lo nuevo del pub movilitar